Un total de 538 amparos fueron interpuestos en el Juzgado de Distrito del Tribunal Judicial de la Federación con sede en Tapachula, en favor de igual número de migrantes, principalmente de Haití, para que el Gobierno de México los deje circular. Esta acción fue realizada por los activistas Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, e Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, luego de que interpusieron cinco y el resultado fuera favorable. Metemos los primeros amparos que se encuentran aquí en el Juzgado Federal de aquí de Tapachula. Con el amparo, se busca que las y los migrantes no sean detenidos y deportados y puedan continuar su camino por México hasta llegar a la frontera norte. Y la comunidad aquí en Tapachula es muy difícil para nosotros porque nosotros queremos papeles y también nosotros queremos hacer una vaina legal, no queremos meter ningún problema. ¿Tú quieres encontrar una manera legal de...? Sí. Ok. Y por esa razón tú has decidido interponer un amparo. Sí, un amparo, porque nosotros queremos que la vaina legal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.